¡Vamos! 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 Y el día de hoy vamos a preparar un delicioso chop suey. ¿Tú saben qué? Mi debilidad son los cangrejos. ¡Oh! En serio, sí. La verdad es que este plato es espectacular. Buenos días con todos. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Hoy vamos a preparar un chop suey de cangrejo al ajillo. Es un plato delicioso. Para mí el chop suey es como una cangrejada en un solo plato. Porque en la cangrejada tú estás con la patita chupando. Claro. Tienes arroz con ensalada. Entonces es un poco más del babo ya. Más o menos. Y veo aquí algo que a los ecotereanos nos gusta mucho. La mezcla. Así es, el arroz. El buen arroz. Por supuesto. ¿Pero tienes arroz y cocolón o solo arroz? Es arroz y cocolón. Ah, mixto. Ok, perfecto. Oye, dirías que hay muchas personas que definitivamente les cuesta esto de machacar, no importan, no tienen paciencia, ya quieren ya comer. Pero definitivamente para otros es como un ritual. Rehondirse con los amigos, comerte y comerte. Te pueden dar horas. Y comer cangrejo es de paciencia. Porque en realidad yo sí conozco personas que incluso te piden que les saques la... ¿Sabes que no es esa persona? No, es que me está sacando la carnecita. Claro, lo piden sacado también. Lo piden sacado o le piden a la esposa o la esposa de nuevo que le saque. Pero para mí si es un ritual, es difícil. Claro, es como una tradición estar ahí chupando la patita, ¿no? Ok, ingredientes. Bien, los ingredientes que son del chop suey es el arrocito, el cocolón, por supuesto carne de cangrejo, tenemos madurito, ensaladita criolla, la salsa de chop suey, que esta salsa es una maravilla que le da una cremosidad riquísima al chop suey y por último unos maduritos para poder poner en cimita. Ah, como un toquecito dulzón. Como un toquecito dulzón. Pero mientras tanto vamos a hacer una salsita al ajillo para que podamos... Perfecto. Quiero aprender a hacer. Exactamente. Aquí tenemos ajos que los vamos a picar rapidito para poder hacer una salsita al ajillo. Ok. Con esto de aquí que hacemos, lo picamos bien chiquito. Vamos a poner un trapito aquí abajo. Esto es un secreto para que no se mueva la tabla de picar. Exactamente. Uy, yo amo cocinar. ¿En serio? Yo amo cocinar pero no, pero no ejerzo. Bueno, yo sí. Yo amo ejerzo. Y cuando ejerzo, amo ejercer, pero... Oye, ¿qué tenemos el truco del chop suey? Oye, cuando uno hace los cangrejos al ajillo, primero hace los cangrejos normales, como que fueran criollos y luego los bañas con esa salsa, ¿sí? Cuando haces, por ejemplo, los cangrejos al ajillo, exactamente, lo haces criollos normales en la ollita, como siempre, y aparte lo haces en otra ollita con la salsa al ajillo. Y ahí los bañas. Y queda, exactamente, queda espectacular. ¿Y por qué vienen todos como partidos cuando es al ajillo y no vienen así como cuando vienen al criollo? Bueno, eso es en realidad cuestión de cada persona, ¿no? Exactamente, de gusto. Puede ser un cangrejo entero, en realidad, que lo pongas ahí en la olla y lo bañas con el ajillo y te llega entero, ¿no? Perfecto. Oye, ¿el ajo le da un toque? Ah, no, es que cuando uno cocina con ajo, tiene seguridad a la mitad del plato. Digo, ¿qué? Tienes totalmente razón. No, la verdad que en la cocina ecuatoriana, exacto, en la cocina ecuatoriana, yo creo que el ajo es primordial. Infaltable. Es infaltable, realmente. Y a veces las personas tienen mucho miedo, quizás, de usar ajo, pero yo, la verdad, ajá, yo la verdad le meto ajo, pero sí miedo. Sí, yo también, es riquísimo. A todo le da un toquecito. Exactamente. Aquí tenemos ajo picadito y vamos a poner por acá. Perfecto. Ponerlo de acá, vamos a ponerle un poquito de aceite, perdón. Ya, a ver, chef. Y ahora vamos a sofreír. Y vamos a sofreír. La palabra es sofreír, ¿verdad? Sofreír, exactamente. No es refreír. Chef, ese ajito, ¿verdad? Tiene que estar, digamos, al ambiente o puede ser, por ejemplo, yo siempre compro ajo y lo tengo en el congelador. Claro, es algo muy... Lo puedo hacer de más, igual, no importa. Sí, sí. O sea, obviamente lo tienes que tratar de descongelar, ¿verdad? Claro. Ajá, lo descongelas un poco para que no lo metas helado. Ya. Y luego de eso ya lo cocinas normal. Sí, sí, no hay ningún problema. Aquí vamos a sofreír un poquito el ajo. ¿Para qué? Para que suelte el saborcito del ajo. Pues no, si lo ponemos así, sin sofreír, va a quedar mucho el sabor. Perfecto. Exactamente. Muy bien. Bueno, mi querida Cato, te cuento que este 15 de abril estamos de estreno. Viene combate. Es el que usted esperaba. Me quedé en el combate porque iba a cantar en la canción anterior. Doctor, no sabe qué combate. También, ¿no? Ya la tenemos, por supuesto. A veces con todos, 15 de abril, de 6 a 8 de la noche, regresa a combate con nuevos combatientes. Equipo Naranja, Equipo Azul, Carlos Escavone. Ayer me lo encontré a Carlos Escavone y Emiliana viene de esta nueva dupleta, por supuesto, a dar harto, pero harto combate. Ya sabes. ¿Azul o Naranja? 15 de abril. ¿Azul o Naranja? Depende, a veces todo azul o naranja. Así es, de los dos. Cariño para todos. Cariño para todos. Oye, a ver, ¿tú estás dando clases? No, casi no. Yo me certifique en programación neurolingüística. Ok. Que es eso de reprogramar tu cerebro un poquito en cuanto a las cosas que quieras reprogramar. Para mí fue un proceso maravilloso porque lo tomé justamente después de pandemia. Ya. Yo creo que en pandemia afloraron muchas cositas, entonces lo importante que fue para mí es porque pude hacer ciertos cambios dentro de mí y sigo trabajando en mí, que para mí es lo más importante. Todos estamos en constante aprendizaje. Cada día se aprende algo nuevo. Exacto. Y la PNL me ha ayudado muchísimo. Ya. Entonces, para mí sí es maravilloso poder aplicar lo que he aprendido con mi querida Carol en PNL. También sé que mi querido Issa tomó clases, también se certificó. Y pues bueno, ahí vamos los combatientes de la programación neurolingüística. De la vida. De la vida. Bueno, mi querido chef, ya huele como dirían aquí los chicos. Así es. Por acá yo ya saqué el ajito y vamos a poner, a cocinar un poquito de mantequilla. Vamos a derretir. Salsa blanca. Vamos a hacer una base a una salsa de chamel. Perfecto. Este es el estilo que yo hago, la salsa de ajillo. No, desde ley hay diferentes formas de hacerlas. Ok. Pero en este caso la hago de esta manera y de verdad que queda muy, muy rica. Y ahí le vas a poner harina o maicena. Harina. Harina y leche. Exactamente. Ok, ahí nos quedamos, se parece con la costa de harina y la leche y luego seguimos porque yo estoy tan interesada y me giro como usted en casa, no sé si tú, preparar la salsa de ajillo. Totalmente. Porque yo la amo. Y aprender a hacer la salsa blanca. Yo por ejemplo, pido criollos, pero y digo, trágame un poquito de salsa de ajillo. Porque es algo más experto. Que cuando sale la carnecita, me saboreo, así lo meten. Así que hoy tenemos receta nueva. Ah, sí, por supuesto. Vámonos a ir con Isaac, que tiene también recomendaciones. Dele Isaaccito. Chicos, vamos a alegrar el día después de esas noticias tan dolorosas. Y el cangrejo, por supuesto, es el protagonista del día de hoy, ese chop suey. Ya está hecha la crema de la ajillo, la salsa de ajillo. Así que vamos a hacerlo aquí en vivo y en directo. Así es, vamos a emplatar este delicioso chop suey que estoy seguro que te va a encantar, nena. Perfecto. Créeme que es un plato riquísimo. Vamos a poner primero el arrocito por acá. Vamos a poner un poquito de arroz. Este es mixto, arroz y cocolón. Exactamente, arroz y cocolón. Muchas personas les gusta solo cocolón o solo arroz, pero en este caso exactamente es cocolón con arrocito. Qué rico. Así es, mira. ¿Y ahí le vas a poner? Aquí venimos a poner el cangrejito, por supuesto. Miren este cangrejito riquísimo. ¿Es así como una montañita o vas poniéndolo al lado? Yo lo voy poniendo al ladito, así como en una fila para que se vea todo lo que hay, ¿no? Para que se vea que hay arroz, para que se vea que hay cocolón. Que hay de todo un poquito. Exactamente. Bueno, no, está bien despachado. Está bien despachado, claro, por supuesto. Está bien despachado. Está bien despachado, claro, por supuesto. Este está bien despachado. Exactamente. Mira, aquí venimos con la salsita criolla. La salsa criolla, ok. Exactamente, con la salsita criolla. Salsita criolla. Para que se vaya, para que se vaya juntando. Vamos a ponerle unos camaroncitos aquí también. Ok, como que fuera mixto. Exactamente. Mixto de cangrejo y camarón. Exactamente, vamos a ponerle mixto de cangrejo y camarón. Y le vas a poner un toque dulzón. Exacto, no podía faltar el madurito. El madurito, claro. El madurito que le da un toque riquísimo a nuestro bello plato de Chop Sway. Ajá. Por supuesto, no podía faltar la patita. La patita. La patita que va aquí coronando todo. La salsa misteriosa. Así es. ¿Por qué es misteriosa esa salsa roja? Bueno, no es misteriosa realmente, sino que es una salsa que tenemos de la casa. Pero es a base de tomates, es a base de limoncito, por ahí para que tenga un toque cítrico. Y es muy, muy rica. Vamos a ponerle esta salsita así. Ahí está. Oye, aquí comen dos personas o una. ¿Ustedes qué dicen? Una, dicen por acá. Una con hambre, una que coma bastante como yo. Tú la que coma bastante. Así es. Que tenga huevo el cómago. Exactamente. Vamos a ponerle un poquito más de ajillo aquí encima de los camarones. Oye, y tú tienes una variedad de platos, me dicen. Por supuesto. Tenemos ceviches, exactamente. Tenemos ceviches, cazuela, guatita, que es deliciosa, es mi plato favorito. Pero guatita es normal, de mondongo. Claro, guatita, guatita con mondongo, es con una salsa de maní espectacular, con papita y maduro frito. Tenemos también apanados, camarones apanados, pescado apanado, que es una cosa de locos. Así que nos tienes que visitar en Urdeza Central, en la calle Guayacanes, entre Bálsamos y Acacias. Ahí estamos ubicados, cevichería, dos peces. Muy bien, entonces ya está hecha la invitación, lo he puesto preparado, está muy rápido de hacerlo y sobre todo delicioso. Como saben, yo amo el pangrejo y esto realmente se ve y está delicioso. Vamos a hacer un alto aquí y nos vamos con mi querido Isaaccito, que nos va a regalar amor. ¡Feliz Isaaccito! ¡Sí! Amigo José Luis, bueno ya, contemos rápidamente porque el tiempo apremia, el plato está preparado. Cuéntanos dónde te podemos encontrar, el número de teléfono, redes sociales, costos, promociones. Por supuesto, mira, ya tenemos aquí los chop sueyes. Tenemos tres tipos de chop sueyes, el tradicional, el tradicional con salsa al ajillo y el tradicional con salsa al ajillo. Y para los que les gusta el camarón, con camarones al ajillo. ¿Y Isaac quiere uno sin cangrejo? Me gusta el camarón. ¿Puede ser con camarón? Ah, claro. Es como el cebollado sin pescado. Es correcto, gracias. ¿Gusta y gusta? ¿Gusta y gusta? No he dicho nada. ¿Gusta y gusta? Estamos ubicados en Urdeza Central, en la calle Guayacanes, entre Bálsamos y Acacias. Atendemos el martes a domingo, de 8 y media de la mañana a 4 de la tarde. Así que tenemos platos exquisitos para que puedan disfrutar. Nuestras redes sociales son dospeces.es y el número para que puedan pedir es 0984510260. Perfecto, muy bien, entonces, chef, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Gracias, Tato, también por habernos acompañado. Gracias, Tato. Gracias. ¿Y a quién le gusta el cangrejo y los mariscos? ¡A mí! ¡A los tres! Gracias, Isaac. Nos vemos. Nos vemos. ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde! ¡Suscríbete al canal!